Antes contábamos que había tres militantes del Partido Obrero detenidos en circunstancias muy irregulares en el Chaco José Kovac y los hermanos Santiago y Alejandro Navarro que en verdad estaban protestando por la quema de urnas y el fraude y fueron detenidos, ahora vamos a ver bien los detalles, pero por un auto sin identificación, por gente civil, o sea, como en los mejores tiempos de la dictadura Está en línea de teléfono José Kovac, candidato a delegado comunal de Los Ralos y militante del PO en Tucumán José Jorge Grananta te habla, buen día Hola, buen día, ¿cómo es usted? Bueno, en principio, en buena hora por tu liberación y yo quería que me contaras, porque ayer nos dieron algunos detalles pero quería escucharlo de tu propia boca ¿Cómo fue tu detención? ¿En qué circunstancias? ¿Quiénes la llevaron adelante? Sí, mira, creo que no entendí, escuché que a veces el Chaco es Tucumán Perdón, sí, sí, sí Esto es en Tucumán, bueno, las circunstancias son ya conocidas en Tucumán una jornada de elecciones, fraudes y choques entre los distintos candidatos propios del Frente para la Victoria en particular, en particular en Los Ralos ocurrió lo mismo un grupo de la patota entró a la escuela y arrebató urnas, terminaron el estrutinio En nuestro caso, fuimos a buscar a un marido, el esposo de una fiscal, de nuestra fiscal que había entrado a la escuela a rescatar a su mujer en medio de lo que estaba pasando y fuimos haciendo el perito por la comisaría primera y después dirigimos a la escuela para pedir información sobre Santiago Navarro, la persona esta y bueno, ahí ya todo estaba descontrolado en la escuela una tráfica que sale a toda marcha atropellando gente por atrás, gendardes y policías disparando a la de goma y en ese hecho a mí me exhiben el auto que después sé que es un auto sin matrículas y nada y me detienen ¿La gente que te detiene estaba de civil? De civil, de civil, me detienen, me golpean, me maltratan me atacan políticamente como militante de la izquierda y todos sus adjetivos y bueno ¿Y te llevan a dónde? Me llevan a una sede de una policía, acá se le llama brigada que es una policía de civil, tipo secreto, una cosa así ¿Es la de dos? Eh, más o menos, es el de dos, sí, sí, creo que sí Este, está vinculado con el de dos Que no es la policía uniformada, digamos Ajá ¿Y ahí qué pasa? Bueno, ahí Bueno, el maltrato verbal ya por supuesto que estamos en el edificio del lado de ellos con iluminado todo ya pero sí el maltrato permanente y nos, bueno, nos encierran junto con presos comunes en una celda pequeña con más de 15 personas al final hasta la mayoría de hoy ¿En algún momento los interrogan? No, 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 interrogatorio interrogatorio no hubo este, y interrogatorio no hubo y, bueno, al día siguiente, a la mañana del día lunes ya fuimos llevados al mediodía a Fiscalía y en la Fiscalía nos retiran la aprehensión y nos registran como detenidos y nos abrió una causa por robo y otro delito contra la Junta Electoral ¿Ya? El robo de hoy todo el cargo pasaba ahora sobre nosotros Ahora, ustedes estuvieron detenidos dos semanas Una semana Una semana Desde el domingo 23 hasta la madrugada de hoy Por eso ¿Y el juez por qué los libera? Bueno, esto se los libera porque primero porque no había no sé qué es primero en primer lugar hubo una gran convocatoria nacional a movilizar por la por mi libertad y la de los compañeros este, y denunciando las características de las elecciones frangulantes de Tucumán y esto, bueno, se convirtió en una movilización nacional y por supuesto que en la causa no había absoluta, absolutamente nada ni una prueba, ni un testimonio ni nada y, bueno, eso es lo que hace que se vean obligados a firmar la liberación ¿Eso se produjo qué? Anoche, en la madrugada La firma de la libertad era el lunes a las 7 de la tarde y en la madrugada de hoy recién a las 4 de la mañana recién no no fue la libertad Gracias, Rijo, por la comunicación José Kovac candidato a delegado comunal en Los Ralos miembro del Partido Obrero en Tucumán fue detenido te contábamos desde el día de la elección durante una semana bueno, lo escuchamos recién a él mismo lo liberaron ayer y